Tengo una nueva crash No me creo en nada, nada, nada Mira la compatibilidad, pues si somos algo más Aunque a veces se me falla porque no le doy el back Siempre me he sueltado en likes, en la historia de Instagram En la era digital, que tan fácil es ligar Me pregunto si me quiere de verdad Dice que me quiere de virtualizar Pero no tengo tiempo para nada más Amor y sentimientos solo pueden ser Tengo una nueva crash, tengo una nueva crash Habitaciones Hello Kitty me quiero amarrar Tengo una nueva crash, tengo una nueva crash No sé si a ella me ama, se sabe mi carta extra Tengo una nueva crash, tengo una nueva crash Habitaciones Hello Kitty me quiero amarrar Tengo una nueva crash, tengo una nueva crash No sé si a ella me ama, se sabe mi carta extra ¡Suscríbete al canal!